Han transcurrido casi dos años en su larga batalla por la vida. Fue un evento cerebrovascular el que cambió las dinámicas habituales para Reinaldo. Cuando caí con el problema de esta enfermedad, vido el cielo cejado. Era completamente yo quedé en cero, cero de pierna y cero de brazo. Y hice una primera etapa en el Cienfuegos, en el CEA. Siempre fue para ir mejorando poco a poco. Yo, hasta los días de hoy, que me siento bastante bien. Un paciente que se veía como desahuciado, se puede decir. Reinaldo es un paciente que hacía unos meses con nosotros aquí. Y cuando llegó, venía con bastantes secuelas. Bastantes secuelas. Ya él había transitado dos meses por el CEA. Entonces, después pasa al área de salud, que viene para acá. Y estuvimos empeñados en su rehabilitación, como con todos los que están. Pero en este caso, como me toca más de cerca. Y se ha visto muy bien, muy buena, buena evolución con él. De hecho, es un paciente muy disciplinado también. Y pone todo su empeño. Como mismo nosotros, él también pone todo su empeño. Y ahí va saliendo todo. Devenido profesor universitario en la carrera de Cultura Física, ha debido afrontar los retos que implica su estado actual. El proceso de enfermedad es muy lento, pero se progresa de acuerdo al empeño que ponga el rehabilitador y el paciente. Es sentirlo. Sea lo que sea, tienes que estar demostrando la verdad el amor a los pacientes. Un equipo que si faltara alguno, que son las menos veces, cualquiera cubre y cubre con la misma calidad que está trabajando el otro compañero. Todos son muy buenos. La rehabilitación es un poco fuerte, porque para ellos estar con su validismo normal y de pronto le ocurre la enfermedad, ellos inician, se ven, empiezan a caer en un estado depresivo. Claro que es a veces en esa situación. Nosotros empezamos, como todos, no solamente ellos, sino el colectivo completo. Empezamos a hacerlo. Desde el apoyo psicológico se lo empezamos a hacer, junto con la terapia física y la rehabilitación. De tal suerte logra Reinaldo desafiar una de las pruebas más duras que le impuso la vida, gracias a la ayuda especializada durante las sesiones de terapia física y rehabilitación en este centro Cienfueguero. Mayelin del Sol, Notisur.